Práctica de atención plena sobre un objeto Para llevar a cabo esta práctica necesitamos una silla, estar en un sillón o también nos podemos sentar en el borde de nuestra cama. También vamos a necesitar un objeto que sea comestible, como puede ser un arámalo o incluso un dulce. El objetivo de esta práctica es familiarizarnos con cómo trabaja nuestra capacidad de atención, darnos cuenta que podemos depositar voluntariamente esta capacidad sobre diferentes partes del cuerpo, sobre diferentes lugares, incluso sobre diferentes sentidos, y acercarnos al objeto con completa atención, sin juzgarlo y con mucha curiosidad. Ya teniendo el objeto a la mano, lo podemos poner sobre nuestras piernas, quizá en una mesa que esté enfrente o a un lado del sillón. Y para comenzar simplemente vamos a revisar algunos generales de esta práctica. Procuramos que nuestra espalda esté erguida, hombros abajo y atrás, plexo solar abierto que favorezca la entrada y la salida del aire por el diafragma, que sea una postura cómoda con la que podamos trabajar durante los próximos minutos, que nuestras manos estén sobre nuestras piernas, sobre nuestros muslos o sobre nuestras rodillas, que las plantas de los pies estén bien asentadas sobre el suelo, y finalmente que nuestra cabeza esté ligeramente inclinada hacia abajo. La práctica la podemos hacer con los ojos abiertos. Si así lo decidimos, nos enfocamos en un punto bajo. Pero de preferencia, y si nos sentimos cómodos, optamos por cerrar los ojos. Comenzamos la práctica. Y primero, para sentar nuestra mente, vamos a imaginar que nuestro abdomen es un globo. Y que al inhalar, nos podemos dar cuenta como el globo se infla y al exhalar, se desinfla. Inhalamos. Y notamos como el aire inunda nuestro abdomen. Exhalamos. Y este naturalmente va para abajo. Inhalo. Mi abdomen se extiende y yo lo puedo sentir. Exhalo. Se contrae y yo lo puedo sentir. Inhalo. Atiendo las sensaciones de la respiración en mi abdomen. Exhalo. Y atiendo las sensaciones de la exhalación en el abdomen. Inhalo. Y me doy cuenta que mi abdomen es como un globo. Exhalo. Exhalo. Y me doy cuenta que mi abdomen es como un globo. Una última inhalación y exhalación con mucha claridad. Con mucho darnos cuenta de lo que sucede en esta parte del cuerpo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Y ahora sin abrir los ojos y recordando un poco donde dejé este objeto que voy a utilizar, me voy a permitir tomarlo y colocarlo justo en medio de la palma de mi mano. Izquierda o derecha es indistinto, pero coloco el objeto justo en medio de la palma de la mano. Ahora, lo que me voy a permitir hacer es trasladar mi atención que estaba hace unos momentos en la respiración, en como el abdomen es como un globo. Y ahora voy a trasladar la atención a darme cuenta que justo en medio de la palma de mi mano hay un objeto. Que yo lo puedo sentir, que yo lo puedo sentir, que yo me puedo dar cuenta que está ahí. Incluso si me enfoco con completa claridad y por mínimo que sea su peso, yo puedo sentir este objeto en contacto con la palma de mi mano. Y ahora con ayuda de la otra mano o con la misma mano, me voy a permitir explorar este objeto. Lo paso entre los dedos, observo cuál es su textura, si es suave, si es sólido, si tiene una textura rubosa, la forma que tiene. Simplemente intento familiarizar con este objeto, con las sensaciones que produce las yemas de mis dedos y en mi mano. Intento no juzgarlo, no pensar si es una textura que me agrada o me desagrada, sino que simplemente me enfoco en la experiencia que estoy teniendo. Ahora, me voy a permitir llevar este objeto justo en medio de la lengua. Y una vez más, lo que me voy a permitir es trasladar, mover mi atención. Al principio estaba sobre la respiración. Posteriormente, estaba sobre la palma de mi mano. Paso a mis dedos. Y ahora me doy cuenta cómo puedo mover mi atención en medio de mi lengua, donde está este objeto y que una vez más solo puedo sentir. Y ahora, de una manera muy sutil, podemos empezar a pasar este objeto por diferentes partes de boca, moverlo con la lengua. Y hacemos el mismo ejercicio que hicimos hace un momento con los dedos. Empezamos a sentir su textura. Nos damos cuenta si es sólida, si es rugosa, si es suave. Evidentemente, ahora podemos notarnos, por favor, que no intentamos etiquetar o juzgar, sino que simplemente lo observamos. Y poco a poco nos vamos dando cuenta y observando lo que sucede con este objeto conforme yo le voy pasando por la boca. Cómo quizás se extiende. Quizás se fragmenta. Cómo el sabor puede ir cambiando. Quizás se hace un poco más ácido. Y cómo el objeto va cambiando completamente. Casi que imaginamos que es la primera vez que estamos probando este objeto. Y me doy cuenta que toda mi atención está en la experiencia que estoy viviendo. Y así, simple y sencillamente, puedo abrir mis ojos y dar por concluida esta práctica de atención plena sobre un objeto. Él pensé malo. Al final del pecado. Adiós, el siguiente. El siguiente.